Con lo que hemos visto es un chico que viene con ganas de seguir creciendo y que competencia siempre es bueno para el equipo y hay que seguir yo creo que entre todos con la competencia es bueno y se puede hacer que el equipo trabaje mucho mejor. Yo creo que está yendo bien, estamos trabajando duro que es lo suyo y este tiempo requiere mucho trabajo para estar en forma y bueno estoy contento de que lo estamos consiguiendo y con partidos que estamos jugando estamos llegando a donde queremos llegar. Es muy difícil cuando ya te conocen ya saben cómo juegas pero bueno nosotros sabiendo eso tenemos que poner lo que podamos hacerlo luchar cada partido cada entrenamiento para mejorar en algo que nos falte y en algo que nos pueda ayudar mucho que no va a ser nada fácil como he dicho al principio.